Buenas tardes amigos, el siguiente tutorial será de la canción El hijo mayor, un éxito clásico de Junior H Lo vamos a hacer en acordeón de Fa y en tono de La bemol Comenzamos en velocidad normal, después vamos explicando Ok, lo hacemos otra vez Ok, vamos a hacerlo más despacio Ok, vamos a hacerlo Ok, lo vamos a hacer todavía más lento Ok, vamos a hacer todavía más lento Ok, la figura lo que hace creo que es la tuba para entrar a cantar ok, el primer arreglo enverguiza ante su gente otra vez cerrando abriendo cerrando otra vez y abriendo ok amigos, el arreglo se repite en las demás estrofas y vamos a hacer el final de aquel señor talmentador eso hace la tuba de aquel señor talmentador 3 veces en cada nota y cerramos con una y hacemos el final otra vez lo hacemos despacio cerrando cerrando hacemos el si bemol menor y cerramos en la bemol dos golpes y este fue el tutorial del hijo mayor amigos no se olviden suscribirse a mi canal en la parte superior derecha de su pantalla hasta la próxima hasta la próxima y ahora hasta la próxima y hasta la próxima Gracias.